¿Puedes bajar a leérmelo? No, no puedo bajar del cielo. ¿Por qué? Bueno, pues me lo puedes leer desde arriba. Sí. Había una vez una hada y un emo. ¡Qué guay, qué guay! Y ya empieza el cuento. En un pueblo muy lejano vivía un unicornio y una carroza. Y salía otro unicornio. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Pues después de la hada y la escuela hada, pues se subió a la carroza y volaba porque los unicornios eran mágicos. Pero había un dragón. ¡Yo quiero un dragón! Sí, la carroza se cae, así que la unicornio no puede levantar la carroza mucho. Así que el dragón le ayuda a la carroza y está debajo ayudando a los unicornios. ¿Pero echaba fuego? Sí, echaba fuego y por detrás el fuego se va para que volviera a ir para allá o no para allá, al castillo y que está en una lluvia. ¡Hala, qué chulada! Bueno, me voy a mi casita, al dormiguero. ¡Adiós! ¡Adiós! El día siempre cuenta la misma historia del unicornio.